En las faldas del Volcán Arenal, Costa Rica, se encuentra ubicado el hotel y pizzería Vagabondo. Vagabondo ofrece al visitante una variada gama de servicios y comodidades, tales como su auténtica y famosa pizzería italiana, bar, 15 hermosas habitaciones, área de piscina, zonas de descanso, parqueo privado, servicio de internet y una hermosa y muy surtida tienda de regalos. Nuestras habitaciones son variadas en estilo. Aún así, todas tienen una mezcla ideal de elementos y servicios que hacen de su estadía lo más cómoda posible. Cada habitación cuenta con aire acondicionado, televisor con canales vía satélite, lámparas de lectura y otras comodidades. El hotel cuenta con algunas habitaciones con capacidad para cuatro personas, así como acogedoras habitaciones para una o dos personas. Vagabondo nace hace 10 años como una exquisita pizzería italiana. La visión de sus fundadores, inmigrantes italianos, ha hecho de esta pizza la mejor en las faldas del volcán Arenal. Pero además de esto, el restaurante prepara lo mejor de la cocina italiana. Huespido o visitante podrá disfrutar de una muy buena cocina y un gran ambiente. Nuestra área de piscina es muy privada. Está rodeada por bellos jardines que brindan al huésped una excelente opción de relajamiento. Además, nuestra piscina es una gran opción para refrescarse del caliente sol de las llanuras de San Carlos. El hotel cuenta con un área de lectura y reunión. Esta terraza está equipada con una confortable hamaca y un cómodo conjunto de sillones. Es una excelente zona para socializar o descansar. Vagabondo ofrece al visitante una muy surtida tienda de souvenirs, con artículos muy variados procedentes de toda Costa Rica. Estamos seguros que usted encontrará el regalo ideal, además que nuestros precios le sorprenderán. Vagabondo es una excelente opción para conocer el volcán Arenal. Hospédese en un bello lugar a un precio insuperable. Pruebe una estupenda pizza a la leña y deleítese de todo nuestro servicio de primera. Vagabondo le invita al volcán Arenal. Vagabondo themselves. Vagabondo le invita al interior con un pierce. Vagabondo le invita al aliás en las acciones. Vagabondo le invita a un magnificuísimo Model Sinal.